Tipos de oraciones. Se pueden distinguir entre atributivas y predicativas. Esto es según la naturaleza del predicado. Si el verbo es ser, estar o parecer, o como es el verbo que hemos visto antes, es mostrarse, resultar. Hay verbos que son semi-atributivos. La película resultó mala. Es lo mismo que decir que fue mala. Y predicativas el resto de los verbos. No hay que pensar más. Luego, las oraciones pueden estar en activa o en pasiva. En activa, el verbo está en forma activa. Juan le dio un beso. Y en pasiva, el verbo está en pasiva. Un beso fue dado por Juan. Depende a qué le quieras dar importancia. Si le quieres dar más importancia a lo que se da o quién lo da. El verbo en pasiva se forma con el verbo ser conjugado más el participio. El complemento directo de la activa pasa a ser el sujeto paciente de la pasiva. Y Juan, que es el qué. Según cómo vaya el verbo. Aquí va en activa, aquí va en pasiva. Y el sujeto de la activa pasa a ser complemento agente. Luego tenemos transitiva. Intransitiva. Transitiva. Transitiva. Es cuando tiene complemento directo. E intransitiva cuando no tiene complemento directo. Hay verbos que deben llevar complemento directo. Y otros que no. Por ejemplo. Me reí. De Carlos. Esta no lleva complemento directo. Esta es intransitiva. Me compré. Esta no tiene sentido sin un complemento directo. ¿Vale? Tú dices yo me compré. ¿Y qué estás queriendo decir? Que te compraste a ti mismo. Te tienes que comprar algo. Tienen que llevar complemento directo. Esta es según si tienen complemento directo o no. Esta es según la forma del verbo. Esta es según la naturaleza del predicado. Y luego hay oraciones que también hay que poner. Si son reflexiva cuando tú te haces a ti mismo. Y no voy a poner el ejemplo que estáis pensando. No. Voy a poner yo me peiné. Te lo hiciste a ti mismo. Y recíproco cuando uno se lo hace a otro. Nos amamos locamente. Por si preguntan los tipos de oraciones que hay o que lo pueden preguntar. Y ya no. Y ya no. Entonces teléficitada.